¡Var! 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 ¡Aquí te quiero! ¡Var! 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 ¡Ve a caerse! ¡Ve a caerse! ¡Un segundo! ¡Pénsela! 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 ¡Abajo! ¡Aquí! ¡Venlo! ¡Abajo! ¡Vamos allá! ¡Añad! ¡Ya Creating! ¡Aban! ¡Añad! ¿Qué es tuyo de todo? ¿Cuántos venían en la camioneta, amigo? 10 ¿10 personas de dónde vienen ustedes? Venían de piñas cargadas, ¿de alguna escuela? Somos de la Pachi, de la Universidad del Fútbol ¿Habían salido a una excursión? ¿Perdieron el control y se volcaron? Pues sí, nosotros íbamos atrás y de repente vi como este chavo chocó con él para andar No sé cómo pasó Todos son de la Universidad del Fútbol Es de la Universidad del Fútbol ¿Quién venía de encargado del grupo de ustedes? Él, era el que hago más ríjano ¿Desde qué horas habían salido? Apenas habíamos salido, tenía como 20 minutos Habíamos salido de peñas, ya veníamos a mucho ¿Cuántos hombres eran? Cinco ¿Cinco hombres y cinco mujeres? ¿Cómo salieron ustedes? ¿Caminando desde abajo? Sí ¿En qué semestre van? En sexto ¿De qué carrera? De turismo ¿Todos eran de turismo? No ¿De diferentes? ¿Ya les hablaron a sus familiares? No, es que mis amigas, Lilia no es de aquí, ella no está aquí, pero sus papás son de aquí, mi otra amiga vive en Sapsclán, Rombatiza Ayusta y Cintia no sé dónde vive, que pues si vaya mis papás no están aquí ¿Cuántos fallecidos son? ¡No lo sé! ¡Estoy increíble! ¿Tu nombre cuál es? ¡Alejandra! ¿Cuántos han sacado, de tres? No sé, son como unos piezas Son diez, son diez ¿Pies? Cinco y cinco Vienen de la universidad de fútbol A pocos, vienen de peñas cargadas ¿Cuándo? No, no, venían de una extorsión Creo que dos más Sí, sí No, no, venían de una extorsión